hola nuevamente chicos siempre hay bulla cuando haces un vídeo especialmente de las motos yo lo que quería el día de hoy más o menos a subir un vídeo acerca de algo que quiero agregar en el menú de mi pequeño negocio te está haciendo un negocio de comida y pues es por eso que me he retirado un poquito de lo que es youtube pero ya que hoy tengo libre pues quiero hacer ese pequeño vídeo quiero hacer un pollo frito con unas pelotitas de papa y eso quiero ofertarlo y eso es lo que voy a hacer ya que ahora tengo todo asado quiero hacer esto de pollo espero que les guste muy buenos días bueno el día de hoy por primera vez estoy haciendo un vídeo después de tanto 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 tiempo ya que me ha tomado mucho debido a pues el pequeño negocio que he estado haciendo entonces lo que vengo a hacer el día de hoy es una receta que yo quiero probar que a mí me gusta de pollo frito y la quiero subir el día de hoy para que ustedes pues si les gusta la prueba es mi recomendación vamos a usar un pollito entero aquí tienen el pollito vamos a usar otras especies que yo tengo y que a mí me encantan por ejemplo el chipotle cayenne la paprika comino pimienta y la sal de marro y vamos a ocupar un poquito de leche pero digo un poquito de leche no a esa exageración de que va a bañar el pollo y no no tiene que ser exagerado así que eso es el principio y aquí vamos y antes de moverme a nuestra parte quiero también informarles de que si gracias a dios pues el negocio se mueve de poco a poco lo cual pues me entusiasma me emociona me gusta que está haciéndolo crecer lentamente como un proceso es como un bebé pues más nada si algún momento quieren ustedes venir y ver dónde estamos ubicados pues síganme tal vez tengo una página ya se llama el sabor de mila en facebook para que usted pueda darle me gusta y apoyarme y es prácticamente sobre el asado es totalmente nueva no tiene mucho contenido la verdad no sólo tiene uno y no he podido por la falta de tiempo porque aparte de tener mi pequeño negocio trabajo y entonces yo lo tengo negocio de viernes a domingo como viernes el día de los más palmado que hay sábado un día bastante regular y domingo ocasiones el día más bueno si quiero ampliar mi menú quiero tener un menú y tener ya un banner que muestre el menú para que así las personas que van pasando pues compren y sepan que ofrecemos eso era todo lo que quería avisar los muchachos gracias por seguir este suscrito al canal si eres nuevo por favor apóyame lo primero que hacemos es poner el pollo de dentro de un tazón de vidrio de plástico de lo que ustedes quieran porcelana puede ser hasta en esto sólo de menos así que en alguna fashion no tiene por qué exagerar y le echamos la leche a diferencia de esto con cuidado darle diferencia de mi ayudante a diferencia de estos prácticamente a mí a mi pollo venía adobado porque como les digo yo tengo mi negocio de asados echárselo todo y pues dale un poquito más no necesariamente echarlo todo mira el silla el pollo ya está chale más ya está creciendo así con la leche encima así que vamos a untarlo un poquito por acá mira encima el pollo ya listo ahora como ya estaba adobado lo que vamos a hacer es un poquito más de adobo en todo este caso o marinado en este caso va a ser la sal y un poquito de pimienta y más nada pero a mí me gusta este tipo de sal es la sal de mar entonces lo que voy a hacer es regarla acá un poquito mueve otras piezas y se las va a juntar un poquito porque en fin la leche no es menos la leche lo que quiero que penetre dentro de la para que después sea más fácil lo que es la absorción el cuando le echas o empanizado como le podríamos decir la harina que pegue y quede más crispy como le dicen este doradito más durito etcétera bueno y ahí tenemos este es el pollito ahorita con un poquito de sal y le vamos a agregar en este momento lo que es la pimienta un poquito puedes seguir untando por favor ya no solamente tiene que ir mucho y acá está sigue untando y cuando ya esté prácticamente adherido al pollo simplemente pues lo vamos a dejar un rato en la heladera en el freezer que se cogele por un poco más una hora menos de una hora es muy probable no necesariamente exagerado tampoco que 24 horas para que para que si cuando te estás en una piscina el agua se absorbe en menos de una hora así que sí que sí que eso es innecesario tener eso por 24 horas en fin listo bueno ahora ya tengo el pollo listo ya está acá ahora lo que tengo es la harina le eche un poquito más de sal por cualquier cosa tiene su paprika y tiene su cayenne que es un chile en polvo bastante bueno y eso básicamente va a ser todo le echaría comino pero la verdad que a mí no me gusta sirve para ahumar lo que sí le va a echar un poquito más es chipotle chipotle no es picante picante es algo dulce por eso es que se lo voy a hacer y tengo listo pues el pollo solo vamos a revolver un poco acá y sería todo pues prácticamente no mucho está bueno porque no solo yo voy a comer así que bueno si no le echaría un poquito más y solo vamos a revolver y eso y lo entramos acá bien 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 y una vez que ya esté todo untadito lo vamos a poner en otra en otro panita para que tengamos listo ahí yo sería básicamente todo vamos a hacer mucho cuando una vez esté acá todo vamos a ver un poquito así el pollo frito ya una vez que está y piéndose distinto tiene un sabor espectacular eso sí se los digo los sabores divinos para que sepan que es en lo tradicional por eso me gusta hacer las cosas distintas acá yo he visto creo que mi mamá lo hacía simplemente con harina creo que lo pasaba por huevo me parece y también le echaba sal y pimienta y más nada ahí se acabó el pompón pero por eso es que nosotros vamos a comer collo como esto ya saben cuál o el otro pollo o los pollos famosos mientras que si nosotros llegamos de lo tradicional hicieramos cosas muy ricas como esta que están aquí el día de hoy así que le recomiendo que hagan el pollito así frito tan delicioso como lo hice el día de hoy para que ustedes hacían de estar pues gastando pero si gasten en mi negocio porque obviamente este es el pollito peter que ustedes van a comer con unos ricos ricos croquetas de papas croquetas de papas y perfecto acá tengo una pierna del pollo divino el color tremendo está increíble para que ustedes ahí lo vean que sabroso como está si ustedes supieran lo que huele esto es mejor lo que mejor que SKFC lo ha puesto yo ya lo probé ese KFC ser mandecoso tiene mucho sabor pero esto es la gloria señores disfrútenlo como vieron ya terminé el vídeo hice lo que tenía que hacer lo del pollo el pollo frito y pues ya ahorita estoy descansando pero espero que les haya gustado la receta es súper fácil es cierto es fácil pero es tal vez un poco costosa pues que los ingredientes aparte del pollo osea le echas leche y le echas los condimentos que si los tienes y los consigues de manera fácil pues te va a salir súper rápido y no va a ser costoso y bueno la verdad es que no no pude subir o mostrarle pues el vídeo donde hice los pequeños pebolitas de papas pero bueno solo le he mostrado el pollo el sentido del vídeo era mostrar el pollo espero que les haya gustado la receta es súper fácil y rica eso si no es picante no vayan a tener como que ah que picante uff no para nada es un sabor divino es tremendo es más fácil se le echa bastante aceite que lo cubra todo o una freidora es más sencillo nos vemos hasta otra muchas gracias por seguir el vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.